Bueno, ayer se vio otro momento emotivo, el primero fue antes de ayer cuando se conoció la noticia de que Estela de Carlotto había recuperado a su nieto, ese que buscó durante 37 años, pero ayer, imprevistamente, porque se esperaba para hoy o para mañana quizás el encuentro, se produjo en la jornada de ayer. Estela de Carlotto y su nieto recuperado estuvieron juntos, fue una reunión que se extendió por algo más de 6 horas, comenzó a las 3 de la tarde, fue en la ciudad de La Plata, se extendió hasta las 9 y media de la noche, hubo mate, hubo muchas lágrimas, hablamos de todo, él busca mucho el consenso, es sano, tiene una sensibilidad social, fue muy cálido, pero también estuvo muy bien plantado, sabe lo que quiere, lo dijo Claudia, la tía de Guido, hija también, claro, de Estela de Carlotto, y dijo que en el marco de lo que implica lo físico, es absolutamente parecido a la familia Carlotto. Llegó el día, Estela se reunió con su nieto recuperado. Bueno, y es realmente una muy buena noticia, ¿saben cómo se despidió Ignacio todavía? Ignacio Urbán. Ignacio Urbán, el Guido seguramente lo irá incorporando de a poco a su vida, si él así lo decide, se despidió de Estela diciéndole chau a Abu, chau a Abu. Esas fueron las textuales palabras que me parece que son tan simples como conmovedoras para una mujer, para una abuela, para una madre, que estuvo buscando, reencontrando la identidad y ese pedacito que quedó de lo más afortunado que puede llegar a tener un ser humano, que es tener un hijo, ¿no? Y esa hija que perdió, ese pedacito que dejó en el mundo, es este nieto que recuperó, y ese chau a Abu, me parece que tiene una connotación mucho más importante que esa palabrita tan corta. Bien decías, Ale, se mantuvo en reserva, pero Estela de Carloto hizo declaraciones durante la mañana al salir de su casa respecto a lo que se esperaba, ¿no? Al sentimiento personal, ya no como titular de Abuelas de Plaza de Mayo, de reencontrar a su nieto de San Juan. Vamos a compartirlas. ¿Cómo ha pasado esta noche? Muy bien, muy bien. Una noche distinta. Dormí poco, pero con paz, con tranquilidad, con felicidad, yo creo que sonreía. Me levanté plena y hoy yo sé que es un día medio crucial. Mi nieto está muy bien. La verdad, yo le agradezco la vida y a todos los que me han ayudado porque encontré que era lo que quería. ¿Qué iba a encontrar? No sabía. Como toda persona tiene miedos y es un chico excepcional. Excepcional, realmente es un premio que me da la vida de tener la Laura, mi hija, de alguna manera, en lo que está en él y después ver hasta cuándo seguimos conociendo. ¿No te has soñado así a Aguido? Yo lo soñé de muchas maneras. Lo soñé pensando en Laura siempre. Porque ustedes saben que yo nunca hablé del papá porque no sabía, era tan secreto todo en la época de tanto peligro, tanto terror, que mi esposo lo conoció, pero el nombre no. Y fuimos investigando, la familia, abuelas, y llegamos a una familia, que es esta justamente, en ciertas coincidencias. Cuando él decide hacerse los análisis de motu propio y viene abuelas y lo derivamos a la Conadi y ya después se juntan la identidad de esa familia con la de él y la mía, surge este 99.99, etcétera, etcétera. Pero hoy sé quién es el papá y ha sido compañero de mis hijos. Yo no sé si lo conocí, cuando vean una foto de él dicen que se parece mucho al papá y seguro que tiene mucho de nosotros, en fin, es una mezcla. Yo tengo 13 nietos más, dos mis nietos, los compañeros de mis nietos. Ayer nos sacamos una foto y queríamos mandársela, pero se iba a asustar. Preferimos no mandarle nada y que, bueno, después nos conozca personalmente. Yo soy muy tranquila, yo soy muy tranquila, mi carácter es, pero pegué unos gritos que parecían locas, porque cuando la jueza se me cubría, me dice, hemos encontrado tu nieto, Guido. Fue que, pero, yo no puedo escribir lo que me vino así, con una fuerza y una cosa, pero grité y lloré y nos abrazamos, porque realmente me parecía que estaba en otro mundo. Todavía estoy como soñando.